bienvenido nuevamente a fortino billar después de mucho tiempo estaremos viendo nuevamente a un jugador único espectacular quien se enfrentó a efren reyes en el año 2005 por 500 mil dólares en bola 8 y hoy está aquí enfrentándose al niño de la cota del sur en el abierto de 10 bolas en eeuu él no es otro que rodney morris esto va a ser un partidazo uno de los pesos pesados del billar pudo uno de los clásicos jugadores enfrentándose al niño de cota del sur en esta ocasión la bola de shim van boynin queda más cerca la banda arrancará por lo tanto rompiendo en este partido a 13 rounds no es un buen inicio para shim van boynin que en este partido porque a la hora de romper se le metía la bola blanca como la blanca en mano rodney morris se prepara para el primer tiro lo hace con éxito este hombre que es una leyenda como ya les digo del pool americano ya que por algo fue elegido no para participar en ese en esa super final de 500 mil dólares contra nada más y nada menos el mejor jugador de todos los tiempos de fren bata reyes ese vídeo lo puedes encontrar en la descripción si eres nuevo por aquí o llevas un tiempo y no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas al canal ahora mismo ya que estamos cerca de 170 mil suscriptores ayúdame a llegar pronto gracias justo después del break rodney morris al no ver un tiro claro decide hacer un push out a la banda y el niño de acata del sur decidirá si aceptar el desafío o ceder el tiro shim van boynin decide aceptar el desafío tirando una defensa hermosa y rodney morris se las tendrá que ingeniar para poder tocar esa bola aunque la podría meter por eso canta y con el palo con el taco donde la va a meter a la esquina no pudo pero tampoco le da un tiro muy claro a shim van boynin que decide defender nuevamente sobre la bola número uno rodney morris ganaría este evento del abierto de 10 bolas de eeuu en el año 2013 este es el año 2016 así que vendría en busca de su segundo título del abierto de 10 bolas de eeuu contra el niño de la cota del sur que sería su primer título donde lo llegue a ganar y la verdad se está desempeñando muy bien bola número 3 ahí está atacó un poco abajo la mete en la esquina la bola blanca se desliza hasta su siguiente objetivo o la número 4 avanzamos hasta el round número 5 el partido 3 a 1 a favor de el niño de la cota del sur ganándole 3 a 1 a rodney morris hace un break decente para mí fue un muy buen break metió varias bolas y también logró tener tiros sobre la 1 aunque no para meterla por eso decide defender rodney morris por su parte haría lo mismo defendería detrás de la bola número 7 ahí está y shim van boynin cometería falta vamos a verlo nuevamente más cerca como al intentar tocar la 1 termina tocando la 7 y no toca la 1 cometiendo falta dejando a rodney morris nuevamente con la bola blanca en la mano y eso es letal porque rodney morris no te va a perdonar un round en el año 2008 de eeuu sería campeón de la copa en dudas de pool y adivinen quiénes fueron los dos encargados de llevar ese título a eeuu sí ronny morris y shane van boynin rodney morris logra empatar el partido a 13 ahora viene shane van boynin para el break un muy buen break nuevamente para el niño de acato del sur y les tengo que confesar que para mí shane van boynin tiene el mejor break de la historia y actualmente también cada vez que rompe cada vez que está jugando bola 9 o la 10 rompe espectacularmente y ya hemos visto muchos de sus breaks aquí en el canal en youtube shorts que te los dejo en la descripción para que vean los breaks de shane van boynin y juzgues por ti mismo y puedas tomar una decisión en decir si tiene el mejor break o no lo tiene ahora estamos en el round número 10 shane van boynin a la hora de combinar la bola 2 con la blanca y la 10 para meterla falla vemos su decepción en la banca y ronny morris le va a cobrar ese round porque todo lo que le dejes todo chance que le dejes a ronny morris te va a salir caro aquí metiendo la bola número 2 pero bueno estaría bueno por ronny morris que descuente porque mira el partido como a 6 a 3 a favor del niño de acota del sur está ganando una super leyenda del billar pool como ronny morris miembro del salón de la fama del congreso de billar de eeuu fue añadido en 2016 otro break espectacular del niño de acota del sur metiendo la bola 5 6 y 7 con posibilidad de meterla 1 que así lo hizo luego la bola número 2 este partido a 6 a 4 ronny morris pudo descontar el anterior round pero aquí viene el niño de acota del sur combinando la bola 3 con la 4 se acomoda perfecto para la bola número 3 la tira la tronera de la esquina con un toque delicado y ahora sobre la bola número 8 no hay quien lo pare a este muchacho solo yo soy afiler nos encontramos ahora en el round número 14 ronny morris logró alcanzar un poco ahí más o menos a cortar bastante distancia de shane van boyning le tiró una defensa sobre la 1 luego shane van boyning se la devuelve aunque puede ver la bola número 1 ronny morris la tira a la esquina y está lamentablemente falla ronny morris no podías fallar porque con esa bola hubieras alcanzado al niño de acota del sur ahora shane van boyning se tiene que poner las pilas para poder seguir sacándole ventaja a ronny morris en este partido lo está haciendo muy bien y puede que sea campeón por primera vez de este torneo del abierto de 10 bolas de eeuu round número 16 partido 8 a 7 viene para romper ronny y este fue un espectacular break de ronny morris metiendo la 4 la 5 la 6 y la 8 quedándose el tiro sobre la 2 luego sobre la 3 prácticamente metió la mitad de las bolas de ese round aquí hubo la 9 y se queda para la bola número 10 muy bien por ronny justo después del break del round número 19 shane van boyning decide tirar una defensa espectacular sobre la bola número 1 se lo dejó escondido pero ronny morris a tres bandas tocaría la bola número 1 espectacular empujaría la 10 casi hasta la esquina si él hubiera sabido que esa 10 iba a estar ahí para que shane van boyning se adelantara en este round no lo hubiera hecho ya lo vamos a ver cuando mete la bola número 2 y se queda en una combinación de la bola 3 con la 10 que obviamente iba a aprovechar para dejar este partido 11 a 8 shane van boyning en el break metiendo la bola número 7 esto va 12 a 8 a favor de él combina la 1 con la 2 está a punto de convertirse en campeón de el abierto de 10 bolas en estados unidos que bien controla a dos bandas la bola blanca para tocar la 3 y meterla en la esquina casi rozando ahí evitando tocar la bola 9 con un buen puente para meter la 4 y luego la 5 atención ronny morris en su silla esperando solo 3 bolas en la mesa para ser campeón muy bien bola número 8 la 9 claramente la va a meter a la esquina del taco abajo para devolver la blanca y acomodarse perfecto en la 10 ahí viene shane van boyning le pega sí señor el niño de la cota del sur ganaría su primer título de bola 10 y cada vez se convierte en una leyenda más pro de este deporte suscríbete activa la campanita de notificaciones te dejo aquí el partido de ronny morris versus efren batarreyes por 500 mil dólares nada más por mi parte buenas noches y feliz navidad no